Bien, bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento de este nuevo capítulo de ReLadies acá en la provincia de Jujuy. Bueno, las dos que vamos a ser organizadoras en esta fecha, soy yo, Laura Pereira y Ana, no sé si Ana quiere saludar. Hola, yo, Anita. Anita, eso. Y bueno, la idea era, a ver, quiero agrandarla, la idea era más o menos contarles un poquito de qué le dijo Jujuy, cuál es la idea, cuáles son nuestras propuestas de actividades y cómo podemos participar, sobre todo las chicas que están acá en Jujuy. Por ahora va a ser todo virtual por esto de la pandemia, pero ojalá podamos hacerlo presencial más adelante. Bien, una súper pequeña introducción, porque la verdad es que no quiero sacarle mucho tiempo a la charla, que perdón, me re olvidé, quiero agradecerle muchísimo a Flor por acompañarnos en este lanzamiento, que es como súper importante, hermosa la charla que va a presentar, así que no le quiero quitar mucho tiempo. Este es para contarles un poquito qué es R Ladies, ¿sí? Que es una organización global que promueve la diversidad de género en la comunidad de R, a través de distintas actividades, ¿bien? La idea es realizar todas estas charlas, todos estos eventos, en un ambiente amigable y seguro, por eso es que tenemos estas pautas y estos códigos de conducta que les enviamos, que bueno, la idea es que sea bien seguro, bien tranquilo, las personas que no cumplan con el código van a ser retiradas, y cualquiera que se siente incómodo, que esté en los costados, que se sienta de alguna manera incómodo o mal, por favor, pónganse en contacto, ya sea conmigo o con Anita, por el chat, ¿bien? Bueno, una cosa que les quiero decir es que mantengan por favor los micrófonos apagados durante toda la exposición, que cualquier consulta, cualquier cosa, toda la charla la vamos a ir haciendo por el chat, ¿bien? Bueno, vuelvo, me voy yendo y viniendo. Este es más o menos para mostrarles cuál es el alcance de R-Ladies en el mundo. Fíjense que hay como 56 países que tienen un capítulo de R-Ladies, 197 capítulos, y más de 80.000 miembros. O sea, que si se fijan, es una comunidad enorme, y la verdad es como bastante piola verlo así, tan global, ¿no? Y bueno, nosotros ahora somos parte, por suerte, de esta comunidad. En particular en Argentina, fíjense, tenemos 16 capítulos. O sea, que somos el número 16. Y la verdad es bastante numeroso para un país. Las chicas son muy activas. Las chicas de R-Ladies, la verdad es un mundo muy hermoso. Y bueno, nuestro objetivo, acá en particular, que lo compartimos como R-Ladies Global, es generar una comunidad local, ¿no? Y tratar de alguna manera de promover el desarrollo del conocimiento y las habilidades en R de los miembros. Así que, bueno, vamos a dar el bienvenido, obviamente, a cualquier persona, de nivel, cualquier nivel de conocimiento en R. Claramente, principalmente, le vamos a dar prioridad a mujeres y minorías de género. Pero bueno, realmente estas charlas, cualquiera está invitada. Bueno, las propuestas que tenía, así pensando más o menos, que se podían hacer, son, bueno, estas charlas, que son bastante piolas para conocer paquetes o distintas cosas que te propone el R. Las charlas, como dije, por ahora van a ser virtuales, pero ojalá más adelante sean presenciales. Más acá en Jujuy, que estamos con la pandemia un poco tranquila, estaría muy bueno organizar algo. Después, pensaba que se podían realizar talleres, ya sea para tratar algún tema en particular, algún paquete, qué sé yo, hacer páginas web, algo, juntarnos entre todas y aprender juntas. También podríamos realizar, o se van a realizar, club de lecturas, en donde vamos a seguir algún libro en particular. Y bueno, ir leyéndolo entre todas, que generalmente cuando es una comunidad y somos muchas, aprender se hace, se puede hacer mucho más fácil. Y bueno, obviamente, lo que nunca puede faltar es las juntadas para algún café, algún mate, alguna cervecita, para generar los vínculos y la cámara de día entre nosotras. Así que bueno, ¿cómo podemos participar? Primero, asistir a estos eventos ya es más que participar. Después, bueno, unirse al grupo de Meetup, que todos los que están aquí medio que ya lo conocen porque así llegaron. Acá, por si acaso, les dejo el link. Otra manera, bueno, tenemos las redes que las abrimos hace poquito. Estamos todavía empezando, así que va como lento, pero bueno, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter, acá en RLady Jujuy. Otra, es para las chicas de acá de Jujuy, las locales, tenemos un grupo de FLAC, que es como si fuera un WhatsApp, pero mucho más mejor. Sirve mucho para lo que es comunicación, para compartir información, compartir archivos. Así que cualquier chica de acá de Jujuy que quiera participar, me escribe, porque todavía no tenemos mail oficial de RLady. Así que bueno, me escribe ese mail, la RLady Gmail, y yo la invito y la meto en el grupo. Porque por acá haríamos como el contacto un poquito más cercano, ¿no? De hablar de las actividades, de planificar este tipo de cosas, los clubes de lectura, las charlas y demás. Así que bueno, están más que invitadas a participar. Después, bueno, obviamente, ofreciendo charlas o sugiriendo temas que les puedan interesar para que toquemos acá en estos eventos, ¿sí? Ya sea que quieran aprender algo, que están haciendo algo y no saben cómo tratar tal paquete, o si nos quieren compartir, si están haciendo investigación o algún trabajo en particular, están más que invitadas a ponerse en contacto y bueno, a hacer este tipo de eventos, ¿sí? Y bueno, el último sería unirse a la comunidad de RLady, que les súper aconsejo eso a las chicas de Jujuy, que recién empezamos, porque hay, como les digo, son 16 capítulos acá en Argentina, y son como ciento y pico en todo el mundo. Así que les reaconsejo buscar en internet, buscar los meetups, buscar todo el Facebook, Instagram, y todos los medios, que las RLady son, la verdad, muy piolas, tienen muchas actividades y muchas propuestas para hacer. Así que bueno, esto sería más o menos todo, creo que fui súper rápido, pero es para no quitar tiempo. Bien, entonces ahora sí empezamos con el evento principal a lo que todos hemos venido. Bueno, nuevamente quiero agradecerles a todos por estar, mil disculpas por la tardanza, y bueno, darle la palabra a Flor y agradecerle por venir y haber propuesto esta charla, que está súper interesante. Bueno, muchas gracias Lau, a ver si podés dejar de compartir pantalla y hacemos cambiazo. Mientras tanto les voy comentando a todos que si tienen ganas de ir a buscar un vaso de agua o prepararse, digo, tienen unos minutitos para aprovechar, recuerden que es importante estar cómodos, vamos a pasar un ratito hablando. Tengo algunas pestañas abiertas nomás, porque vamos a ver distintas cosas. Esta charla iba a empezar así, dándole unos cinco minutitos para que se vayan a buscar un café o un mate, pero considerando que ya tuvieron tiempo, voy a empezar despacito igual, así pueden, por las dudas que quieran ir a buscar algo, hacerlo. Mientras voy empezando de a poco. Y mientras empezamos, les quiero dar muchas gracias a Arley y Jujuy, estoy súper feliz de ser parte del primer evento de Arley y Jujuy. Es una alegría siempre que se abre un nuevo capítulo. Yo empecé a colaborar en Arley en 2017, así que hace tres años ya que formo parte de distintas actividades, y la verdad es una comunidad súper interesante para involucrar. Se me pone muy contenta que Laura y Ana se sumen hoy a esa comunidad. Así que, bueno, eso para desearles toda la suerte. Y para las chicas, las personas que están de Jujuy y quieran estar cerca, síganlas a las redes, es importante que se acerquen y que formen parte de la comunidad. Ahora con la época virtual que estamos viviendo, medio esto de qué ciudad soya no importa mucho, pero bueno, también es como una motivación para la gente de Jujuy, que bueno, hay un capítulo de su ciudad, hay gente de su ciudad, de su provincia, que está queriendo proponer estas actividades, así que una forma de apoyarlas es participando. Así que los invitamos a estar cerca. Bueno, bien, y mi charla hoy se llama mi próximo artículo científico en R. Lo que les quiero contar es que esto parte principalmente de mi experiencia, o sea, yo les voy a contar un poco de compendios de investigación, reproducibilidad, interactividad, y les digo que es mi experiencia porque tal vez ustedes trabajen en otras áreas, y no van a exactamente usar las mismas herramientas que para mí son útiles, pero creo que el objetivo de la charla es como abrirles un panorama de un montón de cosas que por ahí ustedes no están hoy en día teniendo en cuenta cuando hacen un artículo científico y que son interesantes. Bien, lo primero que quiero decir es que voy a dejar esta presentación con una licencia, que es la que dice ahí, algo que les voy a contar ya de entrada es que todo lo que está en color violeta, es un link, o sea, si ustedes tocan acá van a poder entrar y leer de qué trata esta licencia, y esto se va a mantener durante el resto de la presentación, es decir, por acá abajo puse la cita de todo, en general, o sea, están los links a todos los artículos y todos los paquetes y todo lo que yo menciono, está incluido en la presentación, que va a quedar disponible dentro del material de Arle y Jujuy. ¿Qué significa que le puse una licencia? Lo que significa esto es que yo estoy dispuesto a, yo comparto el material, les doy esta charla para que ustedes la reutilicen si quieren, yo igualmente también cité a otras personas, pero lo que les pido es que si van a usar algo del material que yo les estoy brindando, me citen, o mencionen que los trajeron de esta charla, ¿sí? Bien, probablemente muchos o muchas de ustedes sean científicos, y otra cosa que les voy a comentar es que uso un montón de dibujos que tienen, estas ilustraciones que son de The Turing Way, que tienen escritos en inglés, sino cosas, pero no se tienen que preocupar por eso, porque yo todo el tiempo les voy a comentar de qué trata, así que guíense por los dibujos que me parecen súper ilustrativos y lo que yo voy diciendo, ¿sí? Como científicos o personas que escriben artículos científicos, en general lo que nos enseñan en nuestra formación tiene que ver con una parte del trabajo del científico, que es bueno tener una idea basada en bibliografía previa, planear el diseño experimental, cómo colectar los datos, cómo procesarlos, qué análisis realizar, qué análisis estadísticos, pero hay toda una parte que tiene que ver con la publicación, preservación, publicación, preservación y reutilización del material que nosotros producimos, que en general la pasamos por alto, ¿sí? Es algo que uno aprende en general de una forma informal, y es un poco donde yo quiero poner, hacer hincapié hoy. Puse algunas, no me gusta las filminas con texto, pero puse algunas definiciones porque me parece que quería ser un poquito más exacta, entonces ustedes igual me escuchan a mí y no pasa nada. Ciencia abierta, ¿sí? ¿Por dónde empezamos? Bueno, esto de dejar el código y los datos disponibles, ¿cuál es una definición de ciencia abierta? Lo primero que hice fue ir a buscar qué es ciencia abierta, y ciencia abierta, una definición es dejar los resultados de las investigaciones, ahí menciona financiadas con fondos públicos, artículos y datos, accesibles en formato digital sin ningún tipo de restricción o con una restricción mínima. Esta es una definición de ciencia abierta. Ahora, cuando hablamos de ciencia abierta, mucha gente va, o puede llegar a escuchar algo que se llama principios FAIR, ¿sí? Que serían buenas prácticas para la gestión y administración de datos científicos. Es decir, esto habla de ciencia abierta, pero lo acoto un poco más, porque lo que dicen los principios FAIR es que el acceso debe ser tan abierto como sea posible, pero tan cerrado como sea necesario. Es decir, que cuando hacemos ciencia abierta, a veces, o cuando uno intenta hacer ciencia abierta, se reconoce que a veces hay casos donde uno no puede dejar todo el código y los datos disponibles. Esto quiere decir, por ejemplo, si ustedes están trabajando con una base de datos que tiene, con datos sensibles, por ejemplo, que no pueden dejarlos publicados porque hay cuestiones de privacidad, etc. Lo que tienen estos principios FAIR es que requieren claridad y transparencia en cómo ustedes dejaron los datos o la información, por más que no la estén compartiendo entera. FAIR viene del inglés, son tres palabras, significa findable, accessible, interoperable y reusable. No voy a explicar en detalle todo esto, quiero que tengan una idea que esto existe por si alguna vez lo quieren ir a buscar, pero les voy a explicar solamente la R de reutilizable con un ejemplo concreto. Por ejemplo, cuando yo hoy empecé la presentación, dije que estaba dejando esta presentación misma con una licencia, que decía claramente cómo ustedes tenían, cómo a mí me gustaría que ustedes reutilicen los datos. Entonces, por ejemplo, una práctica, que es una buena práctica para la administración y gestión de datos científicos, es indicar si ustedes están dejando disponibles datos y código, cómo les gustaría que otra persona los reutilice. Bien, entonces en el camino hacia la publicación, tenemos un montón de partes, tenemos datos, código, herramientas que vamos usando hasta que finalmente llegamos a lo único que parece importarnos, que son los resultados finales. Pero en todo este camino hacia la publicación de los resultados, hay muchas cosas que podemos tener en cuenta, y ni hablar después de la publicación de los mismos. Pero antes, vamos a ver un poco cuáles son estos personajes que tenemos en la historia de nuestro paper. Vamos a definir así, cortito y al pie, datos, son hechos o observaciones que proporcionan evidencia, y lo que más me interesa es hablar de software. Esta definición dice que es el resultado de un proceso creativo que proporciona una herramienta para hacer cosas. Podría ser, por ejemplo, hacer cosas con datos. Pero lo que a mí me interesa realmente es hablar de dos características que tiene el software, en particular de la última. El software es ejecutable, eso es algo que, una característica propia, y el software también se desarrolla usando otro software. Y esto vamos a ver que tiene ciertas implicancias después. Acá abajo están los links, que le digo, que pueden tocar, y ir hacia la bibliografía. Bien, y acá hay otra definición un poco larga, pero es la última, creo, ya que puse. Y es lo que me interesa preguntarles, o que ustedes se pregunten, en realidad ustedes mismos, si ustedes escriben software para investigación. Y les voy a decir de qué es el software que se usa en investigación, ¿sí? Es el software que se utiliza para generar, procesar, o analizar los resultados de una publicación, que cuando hablamos de publicación, entiéndase de forma amplia, revista, resumen de congreso, monografía, libro, tesis. Y ahora esto es lo importante. Software para investigación, según esta definición, puede comprender desde unas pocas líneas de código, hasta un paquete de software desarrollado profesionalmente. Es decir, ustedes no deberían tener un paquete de ARR publicado, para considerarse desarrolladores de software para investigación, sino que, bueno, si ustedes están usando software hoy en día, para las publicaciones de sus papers o artículos científicos, entonces están desarrollando software, o están generando software para investigación. Y acá, bueno, voy a hablar de argumentos en contra de la ciencia abierta como una forma de pensar por qué es interesante. Esto lo saqué de un blog de una persona que dijo, que se llamaba, 10 argumentos contra la ciencia abierta que puedes ganar. Es decir, ella va poniendo los 10 argumentos y va mencionando por qué cree que no son ciertos. O sea, que uno podría rebatirlos. Bueno, y ella habla de varias cosas. Algunas son más generales, como por ejemplo, que la ciencia no es siempre abierta, porque a veces el mismo sistema científico te pone trabas o barreras para el acceso a la información. Por ejemplo, no sé, revistas pagas, etc. Por más que uno tenga las ganas de hacer ciencia abierta, a veces hay barreras que son difíciles de romper. También ella dice que, bueno, históricamente se ha carecido de diversidad y cultura no inclusiva en relación a la ciencia abierta. Yo diría de la ciencia en general, pero bueno, ella lo trata de este lado. Y que se basa en el pensamiento occidental. Estos dos, en particular, me parece que no son las que vamos a entrar más en detalle, pero es importante que ella empiece mencionando esto. Vamos a ver por qué de repente esto de la diversidad y escuchar otras voces puede llegar a ser interesante en el contexto de la ciencia abierta. Y acá es la parte que a mí me interesa. Escúchenme a ver si alguna de estas... Voy a abrir un poquito el chat que lo tengo como... Opa, lo tengo así, chiquitito, para poder ver la presentación. Pero les pregunto a ustedes si hay alguna de estas pensamientos que yo voy a decir ahora, con el cual se sientan identificados. Así lo hablamos un poquito. No vamos a pasar por todos, pues son un montón. Por ejemplo, la política de mi instituto nunca me permitiría compartir mi trabajo abiertamente. Otra es, mi trabajo no es lo suficientemente bueno para compartir. Esta es, creo que, ¿quién no ha pasado? Yo he pasado por esta, claramente. Cinco ya dicen. Le estoy dando ventaja a mis competidores. Dejé una base de datos disponible. Estuve cinco años juntando esos datos y los dejé disponibles con el paper. Peor pesadilla, mañana viene otro grupo y sacó el paper de mi vida con esos datos. Bueno, cosas que piensan los investigadores, ¿no? Siete. ¿Escribí este código solo para mis datos? ¿A quién más le va a servir? Otro pensamiento. Otro es, no puedo mantenerlo. ¿Para qué lo voy a compartir? Hay una idea en mantener código que ya nos empieza a hacer pensar algo, ¿no? Que con el tiempo, el código no va a funcionar porque sí. O sea, como que para que algo corra durante muchos años o que uno lo puede usar, alguien lo tiene que mantener. O ir fijándose de hacer cambios que sean necesarios para que el código siga funcionando. Entonces, si ya el investigador sabe que no va a volver a... O sea, que no lo va a poder mantener, dice, ¿para qué lo comparto? Si total, se va a romper. Va a decir, no va a funcionar. Bueno, esto es, por ejemplo, otro pensamiento. Otra es, ¿qué pasa si la gente juzga mi código? Bueno, eso también está un poquito de la mano de tal vez el 5, ¿no? Que es el que más, no sé si es suficientemente bueno. Van a venir y van a decir que soy mal escribiendo código. Digo, acá entra un poquito el tema este de la diversidad y la inclusividad, ¿no? De que si el ambiente científico... ¿Cómo es el ambiente científico, no? En el cual nos movemos. Y después tenemos, mi trabajo no será reconocido y eso no va a ayudar en mi carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes se van a pasar un tiempo, o sea, lleva tiempo dejar los datos y el código disponible, porque tienen que ver cómo lo van a dejar, en dónde lo van a subir, tienen que prepararlo de una forma determinada. Y dicen, ¿ese trabajo extra que hice? Cero. O sea, nadie me lo va a reconocer, ¿para qué lo hago? Estas son todas las cosas que dice la gente en relación a la ciencia abierta. Malvica se tomó el trabajo de contestar uno por uno, así que yo voy a contestar lo que voy viendo que están diciendo, que el punto 5 sería uno de los problemáticos. Algo de lo que habla Malvica en el punto 5 es el síndrome del impostor, ¿no? Un poco decir por qué no es suficientemente bueno. Si vos pudiste realmente obtener los resultados de tu trabajo y los dejas de forma clara y probás que el código este viene, digamos, o sea, uno es riguroso, en teoría, cuando hace ciencia, ¿por qué no podría ser útil para otra persona también? ¿Por qué no podría ser interesante de compartir, digamos? Si lo importante es que lograron realizar, obtener los resultados de esa manera. Bueno, me parecía interesante mostrar todas estas cosas porque son cosas que hay que pensar, ¿no? Son cosas que pensábamos. Esto de escribir el código solo para mis datos, por ejemplo, yo lo pensé, dije, tengo un montón de código que sirve para mis datos. Y en realidad a veces no es tan así. ¿Por qué uno no usa código de otras personas? Lees un blog post, por ejemplo, de alguien que hizo otra cosa y después lo modificás y lo usás para, no sé, o sea, son como ideas que tenemos que la verdad, no sé, este de le doy ventajas a mis competidores decía, ¿cuántas veces viste que alguien te sacó la idea de un paper porque publicaste los datos? Como que en realidad hay cosas que son más ideas nuestras que por ahí el perjuicio que tiene o el impacto, o sea, publicar datos y código le da más visibilidad a la investigación. En realidad, en general, hay trabajos que muestran que si uno publica código y datos tenés más citas y más impacto. Entonces también te estás perdiendo esa otra parte, ¿no? O sea, como hay un montón de cosas para pensar, les recomiendo este blog post. Y esta imagen me encanta por varios motivos. Quiero que vean, dice, evolucionando hacia la era de la investigación abierta. Tenemos, fíjense esta investigadora acá que tiene miedo de compartir sus datos y la investigadora que ya trabaja con ciencia abierta no solamente está feliz, ven que estos son los datos que van flotando ahí libres en el aire. Acá ella misma en el pasado usa datos de otra persona, ven, para crecer, y muestra que está rodeada de personas que colaboran con ella. O sea, esto de compartir nuestros datos permite también poder colaborar con otras personas, si vamos a ver más de esto después, y generar otras formas de vincularse a nivel científico y académico que a veces no estamos tan acostumbrados o no son formas que se... También, no son cosas que a mí me hayan enseñado en la universidad al menos, pero supongo que tal vez ahora las están enseñando, no lo sé. Algo que queremos decir también de esta investigadora que tiene miedo, que todavía no muestra sus datos, que tiene miedo que la juguen, y esto hay uno de los libros que lo abra, no puse la cita porque tenía un montón de texto ya y se las voy a decir así oralmente, que dice que bueno, que a veces que la gente cuando tiene miedo de compartir un trabajo, o sea, a veces a mí me ha pasado que he ido a pedir bases de datos y me han dado como, no sé, pedí un año de un lugar en particular y me han dado pero solamente y mínimamente eso y yo pensaba ¿por qué no me da todo? Si total, ya está blanqueado que vamos a colaborar y que lo voy a citar. Pero muchas veces hay cierto temor en compartir lo que hacemos porque implica que no hemos usado flujos de trabajo reproducibles en nuestra investigación. Por ejemplo, si yo te pido, le pido a alguien algo de un trabajo de hace cuatro años, va a tener que volver a buscar el trabajo de hace cuatro años y volver a poder obtener lo que dijo que obtuvo. Entonces, muchas veces ese miedo, o sea, esto de o me pueden encontrar un error, digamos, todas estas cosas que están atrás pesan a la hora de compartir. Otro, también, otra pequeña cita del libro de Gandrud que habla de reproducibilidad, creo que es ese libro, que menciona esto, ¿no? Bueno, ¿por qué tenés miedo que encuentren un error en tu trabajo? Si al contrario, al modificar, es al mostrártelo, te permiten realmente avanzar en tu trabajo. Obviamente, todo esto son cosas que son comentarios y opiniones que son controversiales, ustedes me van a poder decir, sí, bueno, pero no están así a veces, son opiniones. Los datos y el software se citan, ¿sos autor de un artículo? Todos estamos acostumbrados a incluir citas de artículos en nuestras publicaciones. Los datos y el software también se citan, probablemente ustedes citen paquetes de R, probablemente ustedes citen bases de datos, pero, lo que no sé si todos tienen tan en claro, que ustedes, sus propias bases de datos y su software, el que generaron para esa publicación, también los pueden, les pueden asignar un objeto identificador único, un link, subirlos a un repositorio permanente y dejarlos para que sean citados. Y ustedes podrían citar de esta forma su propio trabajo, sus propios datos y su propio software en su artículo científico. Deje acá un pequeño texto, ¿sí? Que está dentro del libro de Turing Way, donde menciona cómo deberías citar o mencionar los datos si es que no podés compartirlos o hacerlos 100% públicos, ¿sí? Es muy interesante porque da los párrafos exactos que habría que colocar y qué cosas habría que especificar de por qué no los podés compartir. Me pareció muy interesante, pueden entrar al link si quieren ver estos ejemplos. Y en esto de cita tus propios, bueno, cita tus propios datos y software, ahora les voy a mostrar un ejemplo. Este es un tuit de Heidi Saibol que tiene estos links de Open Science GIF, pueden buscar, dice, cuando los autores dicen que van a hacer los datos, o sea, que van a dejar disponibles los datos a pedido, digamos. Como que dice, sí, está bien, los estás dejando libres, pero entre muchas comillas, o sea, porque hay un tema con la accesibilidad, si vas a tener que escribirle a la persona y que te conteste y que te los pase, ¿está bien? Como que hay capas en el tema de ciencia abierta. ¿No? Y voy a salir de esta forma en pantalla completa porque les quiero mostrar lo primero, que es que, por ejemplo, este es un ejemplo de un software que yo generé para un paper que hice que, en realidad, en ese paper hice un montón de, escribí un montón de código, lo envié sin publicar código de datos, porque estaba leyendo todo esto en ese momento, y dije, cuando fue la, cuando me mandaron las preguntas para revisar, dije, bueno, voy a, en ese tiempo, entre que lo envié y que me contestaron, dije, voy a dejar algo del código libre, tratando de empezar a ver cómo era, cómo tenía que hacer, ¿sí? Y hice un pequeño paquete donde dejo un poquito de código, ¿sí? Que usé, esto yo uso modelos que simulan lo que pasa con los plaguicidas cuando se liberan en el ambiente, y uso en particular un modelo de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos que tiene todos los archivos hechos para Estados Unidos. Entonces, yo dije un pequeño paquete que lo que hace es convierte el formato del archivo, de un archivo común, un CSV, en el formato que usa el modelo, ¿sí? Es muy simple y lo incluí dentro del material enviado a la publicación, ¿sí? Como un primer intento de dejarlo libre. Y lo que hice fue subirlo a Senado, que es un repositorio público, ¿sí? que tiene un DOI, o sea, tengo, ven, un DOI, un link, o sea, este link siempre va a referir a este software que yo creé, y también le dejé una licencia para decirle a la gente cómo es que le gustaría que rehusen este material o si es que lo quieren citar. Lo que yo pensé es, digo, bueno, de todo lo que tengo, como recién estaba empezando y el paper, a veces uno tiene que mandar el paper, ¿vieron cómo es? A veces hay que publicar. Lo que hice fue decir, bueno, ¿qué de todo lo que quiero publicar por ahí sirve para otra persona? Bueno, esto me pareció lo más práctico, porque no solo sirve para armar los archivos para Argentina, sino para cualquier otro país. Entonces, decidí dejarlo así. Pero después fui avanzando un poco más en lo que fui investigando, digo, bueno, ¿cómo es la mejor forma de dejarlo público? ¿sí? Esto fue algo que encontré. Y les voy a mostrar un par de cosas. Acá, les voy a mostrar cómo se envía un, cómo es para subir algo a un repositorio como Zenodo. O sea, no es nada difícil. Yo acá estoy logueada, me hice una cuenta, como cualquier cuenta que se hace en cualquier cosa. Ponés los archivos acá, los subís como cualquier archivo, especificás qué es. Fíjense que puede ser un montón de cosas. Software, datos, póster, publicación. Le va a asignar un objeto único de identificación. Bueno, título, autores, tienen que poner información. Esto es importante también porque no lo pueden dejar sin describir. Bueno, lenguaje, notas, pueden decir si no va a tener acceso abierto. Podrían elegir dejarlo sin acceso, con acceso restringido, por ejemplo, bueno, la licencia, etcétera. Y de ahí tocan publicar y ya está. Tienen un, tienen asociado a sus datos o su código esta URL o este link. ¿Sí? Algo también interesante, por ejemplo, yo usé imágenes... Ahí te hacen una pregunta. Ah, a ver, no estoy viendo el chat. me gusta que te corte. No, han hecho una... Te las leo. Denise te pregunta ¿cómo decís cuál es la mejor licencia para el trabajo? Sí, Zenodo... Zenodo está conectado con GitHub. ¿Podés... ¿En otra? Podés, este... Podés, este, sí. Subirlo a GitHub y de esa forma hay... Busca GitHub y Zenodo y ahí te explica cómo tenés que hacer para directamente pasarlo desde ahí. Yo no usé OSF antes. Hay un montón de repositorios porque Zenodo es un repositorio abierto. Después hay fixture que sé que tiene diferencias. Yo les recomiendo el libro de Turing Way. Ahí habla bastante del tema de... Dice algunas cosas entre Zenodo y fixture de repositorios. Pero básicamente, de hecho, hay muchos repositorios también que son específicos de distintas disciplinas. Este es uno que, por ejemplo, es para cualquier cosa. Yo usé este. Es el libro de The Turing Way. Está linkeado a la presentación 20.000 veces. Pero ahora te muestro dónde está el link. Pero si buscas The Turing Way book en internet lo encontrás. ¿Cómo decidís cuál es la mejor licencia para tu trabajo? Si estás hablando de Shiny Apps, te recomiendo el libro Engineering Shiny de Colin Fay y otra gente y otra gente más que tiene un capítulo específico para eso. Después también creo que hay algo en el libro de paquetes de Hadley. O sea, depende de qué es lo que vayas a dejar. Pero si no, es googlear y buscar a ver qué es lo que te conviene. Una que se usa mucho es la Meet, que es una licencia abierta. Es una muy, muy, muy permisiva. Sí, tenés la página de Creative Commons, ahí te explica las licencias. El tema es que igual, por ejemplo, lo que a mí me pasa cuando entro a la página de Creative Commons es que hay tantas que igual me cuesta saber cuál es la que me serviría a mí. Pero sí, hay que buscar y encontrar lo que está bueno para cada uno. Bueno, esperen que vuelvo. Bueno, se se dejan bueno, esto es un poco lo que ya dije. Ah, esto les iba a mostrar que no les mostré. Bueno, ahí va. Por ejemplo, este es el repositorio donde están los dibujos de Turing Way. Fíjense esto que es interesante, que tiene versiones, ¿sí? O sea, imaginen que esto podría ser software. O sea, ustedes sacan un paper, sacan una base de datos, la dejan en cenodo, citan la base de datos en la publicación y para la segunda publicación que quieren hacer o por cambios o por encontrar un error o porque le mejoran cosas, deciden sacar una segunda versión. ¿Sí? Y entonces pueden, el cenodo permite almacenar estas distintas versiones bajo un link único. O sea, tienen dos formas de citar. O pueden citar la versión en particular que usaron o pueden citar en general el proyecto, digamos, o la base de datos en general. Esto también es bastante útil, o sea, convendría ser específico cuando uno trabajó en una publicación y ser por imagen generalista cuando uno está refiriéndose al proyecto de otra forma. ¿Sí? Esto también es interesante de ver. Bien. Bueno, esto es un poco lo que les decía de usar DOI, que son únicos, persistentes y confiables. Acá un poco cómo entender cenodo. Yo les doy como ejemplo cenodo, que es lo que uso yo, obviamente hay otros repositorios. Fixer tiene otro tema con el tema de los datos, les recomiendo el libro de Turing Way. Acá está, fíjense, acá puse de Turing Way Community, si cliquen acá les va a ver directo, pero si googlean lo van a encontrar también. Bueno, esto es lo que ya hice. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de reproducibilidad, que está bastante ligado. Hay varios tipos de reproducibilidad, puede ser estadística, empírica, computacional. Piensen, por ejemplo, que ustedes escriben un trabajo y quieren que otra persona pueda reproducir o volver a hacer la parte estadística, tienen que dejar información, como qué test usar o en qué parámetros eligieron, características específicas que hayan tenido en cuenta en ese momento, empírica, digo, no sé, características del instrumental que usaron, reactivos, qué marcas, etcétera, pero nosotros acá nos interesa, o lo que yo voy a explicar o me voy a basar hoy es lo que tiene que ver con reproducibilidad computacional. Entonces, acá les pregunto, ¿en mi computadora pude reproducir mis resultados? Supónganse que yo estoy trabajando en algo, y mi computadora, todos los días abro el archivo, no tengo problema. Entonces, ¿puedo decir que mi trabajo es reproducible? ¿Qué les parece? Porque yo lo puedo reproducir, aparentemente. Una cuestión que me podrían decir, bueno, pero ¿y qué pasa acá a 10 años? Bueno, esto no va a funcionar, esta es una nota de Nature que dice, problemas en documentación y entornos obsoletos fuerzan a los participantes de un challenge que hubo que se llamó el 10th Year Reproducibility Challenge, a ponerse creativos, como que con el tiempo hay cosas que se rompen, esto es lo que estuvimos diciendo, ese es uno de los primeros problemas. Y la otra pregunta que les puedo hacer, si es suficiente, que está muy ligada, ¿es suficiente compartir el código y los datos para que otros puedan reproducir mis análisis? O sea, simplemente compartiendo código y datos, esta fue una pregunta que le hicieron enviando un artículo a ReproHack, yo estoy en una comunidad que tiene que ver con hackatones de reproducibilidad computacional, y una persona envió su trabajo diciendo que la revista le había sugerido que deje el código y los datos y ella lo hizo, pero tenía la duda todavía, ¿no? De, bueno, yo dejé el código y los datos tal cual y me los aceptaron, pero, no sé, si esto está bien, digamos. Acá hay un tuit de Roxana Noelia Villafaña, que es organizadora del capítulo La Ley de Resistencia a Corrientes, y dice, te pasan un código, prepárate para gastar de tres a cuatro horas resolviendo todos los bugs para que funcione. Y esto es un poco también, ¿no? La idea, cuando leí el tuit me acordé de lo que iba a hablar hoy y lo pegué, pero son cosas que ocurren. Y les voy a dar un ejemplo concreto, por ejemplo, con el paquete Tideeer, sí, es un paquete que se usa mucho desde el Tideeers, tiene dos funciones muy usadas que son Gator en Spread, que fueron en la versión 1.0 modificadas por otras, o superadas, digamos, por otras dos funciones que son las funciones pivot. Ahí va. Y lo que le quiero mostrar es, bueno, esto, si ustedes buscan GitHub y el nombre del paquete van a acceder a una cosa así, que es, básicamente todo el código de los paquetes de R, o la mayoría está en GitHub, o sea, ustedes pueden tener acceso, pero a mí lo que me interesa es que si van ustedes acá al costadito, una parte que dice releases, se van a poder dar cuenta que aparecen todos los cambios con el tiempo que tuvo este paquete asociado a cada una de las versiones. En la versión 1.0 aparece esto de las funciones nuevas pivot y este paquete aparece el 13 de septiembre de 2019. ¿Qué significa esto? Bien, que si ustedes escriben código usando las funciones pivot longer y pivot wider y se lo comparten a alguien, supongamos que ustedes tienen actualizado el paquete para la fecha de 13 de septiembre o un poco después, y se lo comparten a alguien que no tiene actualizado el paquete, ese código no le va a correr. Y otra cosa que podría pasar también es que ustedes tengan código de hace dos años donde no existían las funciones pivot longer y pivot wider y pasa más el tiempo, lo que esperaría uno que suceda, no sé si va a ser así en este caso puntual, pero lo que esperaría uno que suceda es que las funciones spreadigator dejen de ser actualizadas, o sea, van a poner esfuerzos en las dos funciones nuevas y no van a tener tanto en cuenta estas otras dos, con el tiempo esperaría que en algún momento la saque y no dejen de funcionar bien, definitivamente, obviamente no lo puedo asegurar porque no sé exactamente este ejemplo, pero de acá, supónganse que en dos años más, si yo tengo código escrito con esto, con Gator en spread, no lo voy a poder leer más porque las versiones de Tidere no lo van a tener disponible. Entonces, estas son cosas que nos pueden pasar trabajando con código, o sea, es parte del trabajo con código. Bueno, esto es lo que les acabo de mostrar, y acá es donde quiero entrar a la idea de reproducibilidad computacional, que es cuando se proporciona información detallada sobre el software, hardware y detalles de implementación. Es decir, las versiones de los paquetes es algo que yo debería dejar o explícito o de alguna forma disponible para la persona que quiere reproducir mi código pueda acceder a cuáles fueron esas versiones, cuál fue el entorno computacional que yo tenía en el momento que generé mis resultados. Y esta es la idea de entorno computacional, son las características que pueden afectar el comportamiento del trabajo realizado en ella. Por ejemplo, sistema operativo, software, versiones de paquetes, es decir, todo eso que hace que una cosa funcione en mi computadora y que por ahí cuando cambie, ya no. Y acá vuelvo un poco a esta idea de software que decía al principio, esta frase dice que con frecuencia el software que usamos se desarrolla para permitir el uso de otro software. Entonces hay dependencias complejas y los paquetes de los cuales depende el paquete que yo estoy usando también cambian. Es decir, por ejemplo, si yo me fijo acá, voy a TIDIR de vuelta que lo estoy usando de ejemplo para todo y me fijo en los paquetes tienen un archivo que se llama descripción que dice cuáles son los paquetes que este paquete usa. Entonces si yo lo voy a ver, por ejemplo, y lo abro, acá, por ejemplo, me dice todos los paquetes que TIDIR está usando para funcionar, que también se van a ir actualizando en este tiempo. Entonces para que se vea que es todo un tema mantener las cosas funcionando de forma precisa. Hay varias formas de capturar el entorno computacional. Esto es lo que nosotros deberíamos hacer al momento de querer compartir nuestro trabajo, o sea, asegurarnos de que el entorno está claro para cualquiera. Hay un montón de formas, yo no las voy a explicar todas, les voy a dar solo la idea de REM un poquito. Está Binder, hay máquinas virtuales, Docker, es bastante popular para este tipo de cuestiones. Yo les voy a hablar del tema de la administración de paquetes con REM. Son tres funciones, ¿sí? Que tienen que saber. Básicamente lo que hace es crear una librería asociada al proyecto. Si ustedes están, no sé si todos están familiarizados con el uso de proyectos en REM. Básicamente, cuando ustedes generan un proyecto, se abre o lo asocian a una carpeta y todos los archivos en relación al proyecto que ustedes están haciendo van a quedar guardados ahí. Lo que hace REM es generar asociado a esa carpeta qué versiones de paquetes estuvieron usando para trabajar. Para usarlo tienen que usar esta función que se llama init. Se escribe así REM dos puntos porque quiere decir que init es parte del paquete REM, pero podrían escribir init solo. Y les va a crear una librería dentro de la carpeta del proyecto. Lo que van a ir haciendo es de vez en cuando en momentos donde todo funciona, en esos momentos donde todo funciona van a usar otra función que se llama REM snapshot que genera un archivo. Esto, yo se los cuento, ustedes simplemente lo único que tienen que hacer es correr la función. Después R es el que trabaja y genera todas estas cosas. Yo les cuento qué hace cada función. Después, en algún momento que funcione van a poner REM snapshot y le genera un archivito que va a decir en qué va a guardar información de cada uno de los paquetes que están usando en ese momento. Y llegado el caso que instalen algo y se rompa algo, pueden usar la función REM restore para volver para atrás y volver a la última versión que funcionaba. Interesante que esto aparece, o sea, fíjense que reestudio cuando ustedes empiezan un nuevo proyecto, aparte de sugerirles que creen un repositorio de Git, que no vamos a hablar de eso, pero es algo también recomendable, les pregunto si quieren directamente iniciar REM con el proyecto, como que lo supone algo que ustedes deberían o podrían idealmente usar. A ver, quería mostrarles si tengo abierto, acá tengo abierto, me estaban, por ejemplo, para que vean, yo en este proyecto inicié REM, me aparece una carpeta que dice REM, la abro y tengo los paquetes que estoy usando, adentro de esta carpetita y este es el archivo REMBlock que es el que se generó con la snapshot y tiene todas las versiones de los paquetes. Con esto ustedes no tienen que hacer nada, les muestro que aparece dentro del proyecto, como estoy dentro del proyecto lo puedo ver dentro de la pestaña files y nada más, o sea, simplemente eso no es algo tan complicado y les permitiría tener un poco de control en sus flujos de trabajo sobre este aspecto. Bien. Di una charla sobre Binder hace poco en Arledis, Buenos Aires, que tiene, está muy piola porque si bien tiene algunas limitaciones es como una forma bastante sencilla de poder compartir cosas de forma interactiva. No voy a hablar del tema, búsquelo ahí. Entonces, una cosa es decir ciencia abierta y otra cosa es decir ciencia abierta irreproducible, ¿sí? No sé si eso está claro, es como, no solamente dejar las cosas disponibles, sino como uno las deja, algo que influye. Les voy a contar brevemente algunas herramientas que también les puede servir para reproducibilidad, no las voy a explicar en detalle, pero bueno, el tema del control de versiones está bueno, no solamente porque permite seguir la historia del proyecto, sino porque fomenta las colaboraciones. Y acá voy a volver a mostrarles otra vez este repositorio de GitHub de TIDIR, porque si nosotros vamos a ver quiénes colaboraron, bueno, ven, acá dice exactamente quiénes fueron los que colaboraron en ese archivo, pero acá tenemos cuántas personas contribuyeron, a este proyecto, que claramente se imaginan que no es que el autor le mandó 107 mails, 106 mails a todas las personas con el código y después recibió los mails de vuelta, sino que todos trabajaron de forma colaborativa usando GitHub, que eso es lo que está bueno de esta plataforma. No es súper fácil, o sea, lleva un tiempo aprender, es una herramienta externa, digamos, que deberían aprender, sirve para otros lenguajes, pero la verdad que vale la pena para el tema de colaboraciones. Después al final les recomiendo un par de material al respecto. Y algunas herramientas más, por ejemplo, el tema de estilo de código, hay paquetes, hay guías de estilo y paquetes, ¿sí? En general la cuestión es ser consistente y usar siempre la misma, o sea, siempre la misma forma de escribir código. Es más fácil darte cuenta de si tenés errores, ¿sí? Dice, ¿estás segura de hacer tu código leíble y que esté bonito? Hay cuestiones en guías de estilo, por ejemplo, que el código no puede tener más de 80 caracteres cada línea, que si bien obviamente nadie va a contar cuántos caracteres son cada línea, pero hay un criterio que a mí me quedó bastante una vez que lo leí, que es, vos tenés que poder abrir el archivo y ver todo el código sin tener que ir estirando la pantalla para el costado, ¿sí? Como, tiene que ser legible, porque eso va a hacer que sea más fácil encontrar errores, que te equivoques menos, que, digamos, son cosas coherentes. Usá algunos de estos paquetes para el tema del estilo hace un montón de tiempo y en general siempre te corrigen, te marcan en cada línea dónde está lo que ellos te recomiendan modificar, pero una vez que lo corriste dos veces te aprendiste de memoria todo y la verdad es como que uno lo internaliza y ya está, así que no sé si hay mucho para explorar, o sea, hay algunas cuestiones en cómo poner los espacios en el código, si pones un igual que haya un espacio delante y uno atrás, por ejemplo, siempre mantener el mismo criterio y ese tipo de cosas. Algunos paquetes de mejoras en flujo de trabajo que no voy a entrar, pero bueno, Workflow Art, el paquete Header para el tema de las rutas de los archivos y el uso de proyectos son cosas que son interesantes. Si ustedes entran a la página de CRAN donde dice todos los paquetes que hay en relación al tema de la reproducibilidad, hay una lista muy grande o, digamos, no es que van a usar todas las herramientas que existen en su reproducibilidad. Acá es como que cada uno se va a tener que ir haciendo su camino, digamos, va a tener que ir eligiendo sus herramientas en relación a lo que trabaja y también no hay que, y pensando un poco en el tema de Git, no hay que volverse loco y decir, bueno, mañana tengo que saber hacer Git, la cita, sacar todo el código, los datos. En general uno va de a poco porque son muchas cosas para aprender juntas y algo que ocurre es que uno tiene que seguir produciendo y son cosas que va aprendiendo en el medio en general. Entonces, algo que leí una vez también que se recopienda es, bueno, ir de a poco, elegí una herramienta para empezar a meterte en hacer algo un poco más reproducible y después otra y después te vas a ir dando cuenta de cuáles son las ventajas de cada una y cuál te conviene más. O sea, no es que hay que volverse loco y decir, nunca en mi vida voy a poder aprenderme todas estas herramientas. Bueno, programación literaria, la idea de programación literaria es muy interesante, tiene que ver con el tema de que a veces comentar un archivo no es suficiente, saben que colocando este símbolo y escribiendo al lado queda como una nota para uno en el futuro de lo que hizo en esa línea de código, pero a veces algo que dice este tema de la programación literaria o lo que se habla en relación a esto que tiene que ver con Kuhn y todo este tema que no viene al caso pero les voy a comentar muy por arriba es que cuando uno escribe código está escribiendo en el lenguaje de la computadora. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿O qué es interesante? Meter la lógica humana digamos dentro de los archivos que escribimos porque los que tenemos que entenderlo en un futuro va a ser nosotros también. Entonces, Armoredown por ejemplo es una forma de intercalar código con texto que le da un contexto al código que estamos escribiendo. Entonces, aparte de ser muy versátil y poder generar documentos de forma dinámica que es súper interesante tiene esta capacidad de brindarnos lo mejor de ambos mundos por decirlo de alguna forma. yo no voy a entrar en detalle porque no es el objetivo de esta charla mostrarles Armoredown pero les voy a mostrar voy a nuevo archivo Armoredown que les comento que yo tengo otro paquete instalado que es Articles que va a ser que cuando yo quiera abrir puse archivo nuevo Armoredown pongo desde plantilla y me va a abrir un montón de templates si entre comillas de distintas publicaciones de distintos journals por ejemplo Elsevier o The Journal of Open Statistical Software le puedo poner un título toco ok yo ahora no lo voy a hacer lo tengo hecho ya como vieron la gente que cocina que ya tiene los platos preparados a medias porque tarda un poco en correr y no quiero que se metile toda la computadora pero les muestro que les va a abrir algo así por ejemplo yo acá elegí uno para The Journal of Open Source Software si fíjense que tiene una primer parte que hay que tocarla con mucho cuidado porque se rompe fácil donde va el título del trabajo el nombre de los autores el ORC etc después va texto si que es el texto del paper podría ser hay una forma usa esto tiene una forma de escritura que tiene que ver con por ejemplo que para darle al texto que sea el texto un título se le agrega el numeral digamos esto es distinto lo pueden buscar en la guía rápida de Armoredown o en distintas páginas web no lo voy a explicar en detalle pero les comento que esto significa otra cosa a lo que suele ser en el código común eso lo buscan y hay un montón de información en español también en el canal de YouTube van a encontrar información yo les voy a pasar donde buscar también pero bueno la idea es que se lleven de que se puede digamos escribir el paper de acá hay formas de incluir fórmulas matemáticas las citas también es interesante de pensar se agregan depende como uno las escribe como es el estilo de citado que va a tener después y está esto que se llama chunk donde se puede escribir el código que va intercalado al texto y lo que les va a dar o sea ustedes van a tocar acá a Knit una vez que lo tengan hecho o a medida que lo vayan haciendo y van a obtener algo así o sea el paper directamente con el template de la revista que ustedes quieren mi recomendación es que antes de mandarse a usar algo así si bien es interesante tener el código en Armadaum porque por esto que ya les expliqué que tener texto y código es como algo interesante de por sí mi recomendación es que no se que se fijen la revista a la que quieren enviar como les permite enviar los archivos siempre porque no vaya a ser que que no lo puedan enviar de esta forma si bien y acá tengo una reflexión que es interesante o sea está todo bien con la reproducibilidad es buenísima pero no quiere decir que el trabajo está bien hecho que los datos son válidos o los resultados están bien o sea uno podría tener digamos distintas o sea podría hacer un trabajo con falencia de algún de algún lado irreproducible pero no deja de ser para mí una forma de probar de que si uno lo está dejando de esta forma primero bueno es esto de que te abre a colaboración le da más impacto prueba que tenés un flujo de trabajo reproducible para mí eso también es interesante ver pero no es lo único eso me parece que también es interesante de decirlo mucha gente empieza a mirar la reproducibilidad por ejemplo está este grupo esta comunidad que se llama CodeCheck que lo que hacen es vos le mandas el paper no importa de qué lenguaje en qué lenguaje está escrito si Python R lo que sea y ellos chequean la reproducibilidad y lo ponen en su página web como diciendo sí la verdad este paper sí además de la parte científica es reproducible por ejemplo salieron notas donde este grupo CodeCheck confirma la reproducibilidad de distintos publicaciones que tienen que ver con el tema de COVID un cambio cultural bueno este es ReproHack que es el grupo que yo les comenté que sacó un tweet interesante menciona cinco posiciones de postdoc o sea cita otro tweet de una persona que ofrece cinco posiciones de postdoc en el instituto Max Planck y esta persona en la descripción de las posiciones de postdoc dice que pide compromiso para buenas prácticas en ciencia como compartir código y escribir reportes reproducibles compartir los datos cuando sea posible etcétera y lo que dice la gente de ReproHack es ¿alguna vez encontraste alguna descripción de un trabajo que pida esto antes? como que realmente tal vez esto sea un cambio cultural yo no sé si soy la persona que le voy a decir si esto es un cambio cultural a mí la verdad me parece muy interesante y me parece que se pueden se pueden llegar a a conclusiones más interesantes también compartiendo el material y teniendo otro tipo de intercambio entre científicos entonces esto es algo que también se habla si bueno ¿por qué en vez de tener millones de papers por qué no tener tal vez menos cantidad y en vez de valorar la cantidad valorar la calidad eso es lo que dice esta imagen es tiempo de un cambio cultural debemos valorar la reproducibilidad tanto como el número de papers publicados o sea tal vez esto tenga que tener un impacto y ser valorado dentro de la comunidad científica ya un poco lo es pero digamos que igualmente un investigador que usa su tiempo para aprender a hacer su trabajo reproducible es tiempo que no está publicando o que está invirtiendo en hacer publicaciones de mejor calidad y tal vez podría estar trabajando ya en su próximo trabajo entonces bueno son cosas para pensar no hay nada cerrado ¿alguien tiene alguna pregunta? ya no falta tanto así que no entren en pánico les voy a contar yo no veo que haya alguna pregunta así que sigo yo trabajo en el desarrollo de herramientas informáticas bueno les conté un poco en mi trabajo uso modelos o sea yo todo mi trabajo es computacional ¿sí? estudio contaminación en cuerpo de agua por plaguicidas básicamente eso es lo que dice ahí un flujo de trabajo básico bueno yo uso distintas bases de datos que la condenso en archivos que corren un modelo que lo corro muchas veces ¿sí? y obtengo un set de resultados bastante grande con el cual mediante R lo transformo en gráficos tablas y mapas que son en general el resultado de mi investigación entonces bueno tengo todo esto los mapas los gráficos ya corrí el modelo analicé las bases de datos iniciales entonces es hora de publicar ¿no? ¿qué hago para publicar el código y los datos? y acá nace la idea de compendio de investigación ¿no? que permite organizar los archivos de acuerdo o sea la idea es organizar los archivos de acuerdo a algún tipo de convención si ustedes agarran un trabajo eso se ve mucho en ReproHack también en la hackathon que cada persona que envía el manuscrito los artículos con el código de los datos todos hicieron cosas diferentes en relación a cómo dejar el código de los datos entonces dicen bueno busquemos una forma ¿sí? donde siempre se dejen igual el código de los datos para que sea claro y sencillo sería lo mismo que si ustedes abren un paper por primera vez una publicación ya saben que tiene una parte de metodología y qué esperan encontrar ahí ya saben que hay una parte de resultados y qué esperan encontrar descrito ahí sería lo mismo en cuanto bueno algo similar en cuanto al código y los datos dónde pongo los datos dónde pongo el código dónde los dejo y dice que la idea es que este compendio separe claramente los datos métodos y resultados y tiene que expresar sin amigüedades la relación entre los tres es decir que tiene que poder ser entendible en relación al manuscrito y también la idea es especificar el entorno ya hablamos de la importancia de que el entorno esté especificado esto tiene que incluir algunas herramientas computacionales que permita que se mantenga este se asegure la reproducibilidad algo que tiene el compendio es que puede hacerse de distintos largos por decirlo entre comillas hay compendios más cortos y compendios más largos depende de la cantidad de detalle que ustedes le quieren poner un trabajo de Marwick de 2018 propone utilizar algo que todos conocemos en teoría o que todos estamos familiarizados con que es la estructura de un paquete de R para dejar los datos y el software es importante lo que puede tener esta complejidad un poco por esto que dije antes de que que uno lo va armando en relación también a lo que va pudiendo realizar entonces ahora no solamente tengo el gráfico las tablas y los mapas sino que la organización de la información que yo produje también podría decir que tengo el artículo en Armardown los gráficos tablas mapas y el artículo también pueden ser organizados dentro de R a través del uso de un compendio de investigación este autor Marwick no solamente hace el paper y dice junto a otros autores sino también deja un paquete que es RRTools que permite generar el compendio de investigación con la estructura de paquete que proporciona instrucciones plantillas y funciones para hacer un compendio básico y escribir investigaciones reproducibles con R es interesante pensar un paquete como una unidad fundamental de código en R el paquete agrupa código datos documentación y idealmente test y es fácil de compartir con otros recomiendo el libro de Wilhelm que habla sobre paquetes el capítulo 2 en particular tiene un capítulo donde te cuenta cómo hacer un paquete de la nada o sea en sí mismo solo el capítulo 2 te explica brevemente cómo hacer un paquete y después los demás capítulos profundizan así que es interesante de leer si quieren tener una idea en general armar el compendio yo lo que recomiendo mucho es el tutorial de Ana Cristal y ahora se los voy a mostrar igual también la descripción está bastante bien o sea es clara en en este en el repositorio de Marwick pero por ejemplo para que ustedes vean una idea de qué estoy hablando o sea se inicia un proyecto se pone crear compendio y dónde uno lo crearía básicamente es una función que hace eso ustedes la la corren y crear el compendio después se inicia git por ejemplo si ustedes quieren iniciar git en el proyecto corre la función usar git agregar una licencia no es más que elegir dentro de la librería use this una función que agregue esa licencia obviamente el tema está cual ya entendí eso por ejemplo si yo quiero usar mit uso la función use mit license pongo mi nombre y esto genera automáticamente el archivo con la licencia y lo incluye dentro del compendio nada más o sea para que sea una idea que son una serie de funciones que van haciendo cosas y organizando un poco la información se genera un readme que ahora les voy a mostrar cómo lo genera con una información ya predeterminada ¿sí? que es simplemente correr este código la estructura ahora igual se lo voy a mostrar bien les estoy tirando algunas ideas la estructura es use analysis les genera una estructura de carpetas que ustedes van a tener que ir poniendo en una los datos en otra el código después tenemos otro que es agregar dependencias a la descripción o sea el description file es ese que les mostré ¿vieron? donde en un paquete te dice de qué otros paquetes depende bueno en este caso del compendio lo que va a hacer es pasar las dependencias a la descripción es decir los paquetes que usé a la descripción y el manuscrito bueno puedes usar Rmarkdown hay un lugar para ponerlo pero ahora les voy a mostrar un poco todo esto que estoy hablando porque si no es medio sobre la nada este es por ejemplo el repositorio bueno acá les explica cómo usarlo fíjense que les va tirando las funciones que tienen que ir poniendo ¿sí? acá es la estructura por ejemplo ustedes van a correr use analysis y les va a tener una carpeta que es paper donde va a estar el paper y las referencias para las citas otra carpeta con las figuras otra carpeta con los datos que va a tener datos crudos y derivados si quisiesen así y los templates que pueden incluir el Rmarkdown el archivo que finalmente envíen etcétera esa es básicamente la estructura y después les dice bueno usa Docker para el tema del entorno ¿sí? también hay una función para eso Travi bueno acá depende acá ahora se usa más de GitHub Actions no importa o sea si ustedes incluyen test o no les recomiendo que hagan el tutorial de Ana porque ella ahí explica un poco ustedes pueden digamos llevarlo a este nivel les va a llevar más tiempo entender cómo usar GitHub Actions y cómo hacer test pero piensen que lo importante es de última dejarlo de una forma que puedan asegurar el entorno y si todo falla y les parece que esto es demasiado complicado también una forma de asegurar o de compartir el entorno con otras personas es bueno esto está como medio trabado es correr SessionInfo que es una función ¿sí? que les va a decir qué es todo lo que están usando en este momento en su computadora en cuanto a la versión DR plataforma otros paquetes etcétera que es algo que también se puede compartir que es más sencillo obviamente no le va a poder permitir a la otra persona correrlo directamente pero bueno le están dando una pista ¿cómo se ve un compendio? a ver tengo uno abierto este es uno por ejemplo dice Reset Compendio de este paper se incluye el DOI porque obviamente se subió a se subió a algún repositorio y acá bueno te dice cómo hacer para para volver a correr las dependencias las licencias que se usaron y te explica qué hay en cada carpeta ¿no? que uno las podría encontrar acá acá este es Patrat era el REM viejo digamos así que usaron REM pónganle para este compendio también acá hay otro sí que también lo encontré por ahí que dice cómo citarlo cómo están las citas las licencias esto toda esta parte es el README ¿vieron que hay una función incluir README que les comenté? bueno les incluyo automáticamente esta descripción que ustedes después la van a editar este es el que estoy haciendo yo que todavía ven está medio editar no está entero entonces acá lo voy a tener que reemplazar con el nombre de mi paper acá te explica esto me lo puso automáticamente el paquete ARRTools cómo correrlo localmente las licencias después uno lo va editando y te lo va va quedando final bueno vamos más rápido porque creo que ya dije todo interactividad comunicación hay formas de dejar Shiny App disponibles yo les voy a mostrar hay dos en particular hay dos lugares donde buscar donde puedo publicar yo acá hice una pregunta donde puedo publicar mi Shiny App y bueno contestaron con con distintas revistas que es un poco este este blog ¿no? que tiene todas revistas donde ustedes pueden publicar software per se ¿sí? que no siempre se encuentra pero esto no que no siempre se encuentra si acá tiene los links donde publicar Shiny Apps y en que otra vez el blog que les mostré hay un journal que es de open source software que tiene revisión o sea lo que tiene esta revista por ejemplo es revisión del código ¿sí? o sea no del trabajo en sí lo que hace es la revista se acompaña con un breve texto pero en realidad el foco está puesto en el software lo que tienen estas revistas es que no suelen contar como una publicación digamos entre comillas estándar o sea tiene un valor limitado tiene un valor si uno quiere pasar por la experiencia de revisión de código aprender y dejarlo como un producto aparte yo publiqué ahí una Shiny App aprendí de la revisión es interesante pasar por la experiencia el tema de gráficos interactivos se lo voy a mostrar rápidamente esta es la revista eLife tiene la posibilidad de enviar reportes ejecutables yo acá este es un caso están los links puestos a la presentación ¿qué tiene? fíjense al lado de las figuras el código ¿sí? que se usó y el cual ustedes también podrían por ejemplo no sé yo quiero ver los datos que usaron entonces podría acá mismo pedirle alguna información extra y me aparece o sea es como una consola interactiva que ustedes pueden correr otra cosa interesante de los artículos ejecutables que tiene esta revista es por ejemplo al lado de cada valor ¿sí? pones show code y te muestra que este 3 que te están dando resultados viene de de dónde viene de qué base de datos si hubo o no redondeo en el valor y cómo lo obtuvieron ¿sí? esto es como ya por ahí un poco excesivo y también esta revista permite por ejemplo tener interactividad ¿sí? y publicar los datos de esa manera para distintos artículos así que eso es algo que está ocurriendo acá les dejé los ejemplos artículos reproducibles y figuras interactivas y bueno ya terminando les voy a contar algunas comunidades que hablan un poco de ciencia abierta o R y ciencia abierta Aropensi es una acá les dejé algunos links Aropensi es una comunidad que habla de R y ciencia abierta como su nombre lo indica está buena está bastante enfocada en el mundo académico tiene un sistema de revisión de paquetes donde ustedes envían un paquete que hayan generado para el mundo académico y ellos se lo revisan hay videos en el canal de YouTube de Latin Earth donde Mael Sarmón y Matías Álvarez si no estoy diciendo mal su nombre compartieron un poco de este sistema de revisión están en español se puede hacer en español la revisión del paquete también más que recomendado de Turing Way que es la la comunidad donde saqué los dibujos y donde les comenté que hay información interesante sobre el tema de las licencias acá está el link está el Twitter el libro es muy recomendable las imágenes las saqué ahí también es digamos la comunidad que más habla no es una comunidad de R específica así que habla en general de reproducibilidad y ciencia abierta es bastante interesante y ReproHack que es donde yo participo que son un grupo de hackatones de reproducibilidad computacional la verdad se aprende un montón tratando manejando o sea pasando por la experiencia de revisar el trabajo de otra persona los invito a unirse al grupo colaborativo en Slack que tienen el link acá está la presentación y también que sigan su Twitter que como ya vieron hay cosas interesantes hubo hace poco en el último latinar hubo una ReproHack en español que está que dejó esta lista de YouTube con material muy interesante les recomiendo la charla de hay varias charlas hay una en particular de Francisco que a ver si está por acá de Francisco Rodríguez Sánchez como escribir manuscritos reproducibles que él hace como un punteo de todas las herramientas reproducidas en el R que creo que existen en español o sea si están tratando de hay un montón de tips súper interesantes no va a profundizar muchas cosas pero otra vez a veces hay charlas disparadoras que te van llevando a esta herramienta a mí me sirve se las recomiendo mucho el febrero del año que viene voy a estar dando una charla dentro del Toronto Data Workshop en Reproducibility también están invitados invitadas a participar es gratuito recursos canal de YouTube de Arley es material en español de lo que quieran pueden consultarla ahí todos estos son links ¿verdad? el libro R410 en español también de español es una de las cosas más potentes que hay ahí van a poder encontrar generalidades de Armardown si están empezando con eso y de R en general es como un libro inicial muy bueno y está todo en español después hay una guía específica para Armardown también que la pueden consultar si quieren usar Git en relación a R Happy Git with R de Jenny Bryant y Jim Hester es como el libro pero también hay un montón de material en español probablemente en YouTube y en The Carpentry también tiene pero bueno Git lo que tiene es que que es general no es específico de R entonces van a encontrar por ahí más información igual este libro está en particular de cómo setearlo para usar con R después de Shiny Master in Shiny de Hadley Wigham Mael Salmón tiene una idea muy completa o sea de cómo transformarte en un desarrollador de paquetes el libro de Hadley es muy bueno pero ella dentro de su lista de links menciona el libro de Hadley y otros 20 links todos increíbles así que les recomiendo mucho ese link y dejé algo de visualización interactiva con Plotry Shiny también es otro material valioso y bueno les dejé acá todas las referencias que usé algunas charlas sobre reproducibilidad Ana Cristalli tiene un montón de cosas interesantes ah no les mostré esto ya como que no quiero cansarlos acá este es el tutorial de Ana Cristalli ella va paso por paso ven cómo hacer el compendio primero por ejemplo te dice bueno acá está explicando los materiales del workshop bla 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 crea el compendio cómo lo tenés que hacer acá instalar compendium después inicia git qué es lo que te va a aparecer en pantalla tenés que completar algunas cosas vos qué tenés que completar cómo completarlas qué licencia acá agrega la licencia compartir compendio en github modifica bueno todos los pasos que que implican están en el tutorial este yo lo recomiendo está el link también dentro de la presentación me parece que es bastante completo cómo ella va yendo ven acá está lo de articles dónde lo tienen que poner dentro del compendio sí la verdad sería un workshop entero hacer un compendio digamos pero me parece que este material es bastante interesante y Ana es muy piola y está en el Slack de ReproHack así que si tienen dudas les recomiendo que se unan al Slack acá tienen otras charlas las ilustraciones y bueno si se quedaron hasta esta altura de la charla me gustaría presentarme porque quiere decir que les gustó si no no me presento al principio porque si se van a ir no sé si quiero que me conozcan soy Florencia Andrea soy doctora y profesora en ciencias biológicas actualmente investigadora postdoctoral del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y CONICET soy instructora certificada de estudio y de Carpentries soy parte del equipo de ReproHack y del equipo global de Arledis ahí está mi link en Twitter mi página web mi GitHub y me gustaría saber espero no haber ido muy rápido al final pero como no quería que se extienda mucho tienen ganas de acá está dónde saca la presentación Bill y Array de Jujuy primer evento preguntas cosas que quieran decir feedback todo más que bienvenido son por ahí un poco muchos conceptos la verdad gracias puede ser mira mira